aquí me encuentro con helen me encuentro con la yonatado me encuentro con ayochi me encuentro con mincho me encuentro con el campamento ahorita va mientras tanto nosotros pues vamos por acá vamos estos bichos dicen que quieren salir por allá de estresarse un poco más aparte que han venido a la playa imagínense ustedes quieren desestresarse que se siente andar con los sombreritos ahora defendiéndolos del sol de la cara se le puede hacer un hoyito y se le pone una cintita mira es que no tiene mano y mira cómo come hoja salada está allá hay una buena mira con un palito vaya con el palito puedes bajar mira así me decían a mí arrancamos una hoja de un palo que no debí allá está una varita mira mincho trae otra mincho aquí hay varias mira mincho estas dos mira estas también galanas mira mincho hola miren miren esta es amenda ella no sirve le falta le falta porque le faltaba que comersen bueno aquí está el palito con el palito yo no sé el palito ya la vista y trabajando más amenda ellos me parecen una buena miren miren la rindón está está rosadita 2 yo sé yo sé esa esa está buena esa chiquito esa aquí hay que otro aquí la ¿Y qué se siente el sabor de la almendra? Es riquísimo Y sabían ustedes que hay personas que le recetan que coman almendra para alguna enfermedad? Los diabéticos, mi abuelo ¿Los diabéticos? ¿Cómo son ácidas? No, saludos ¿Cómo? Me ha perdido el sabor del gusto, compréndan Papi, ¿a qué sabor tienen? ¿Ácidas, tetelque o cuál es el sabor? ¡Hacidas, tetelque y dulces! ¿Agridulces? Agridulces Mira las que va a bajar Jonat también Esas están buenas, esas están buenas Esas están de más rojitas todavía, esa vez Esta, mira, Mincho Ahí está, ahí está, ahí está, mira Gaby Con permiso Vámonos Jonatán ¿Qué tema es? Se me hace el cabo Si no nos dieran permiso de andar así Ya lo hubieran bajado Veníamos de caminata No, veníamos de caminata pero A contar almendra Hay bicho Hay bicho, hallaron bastante almendra No tienen bastante No tienen bastante Ustedes machucan Ustedes machucan No están Nosotros venimos comiendo de la madura Yo ya la había machucado ya Yo ya la había machucado ya ¿Cierto? No me gusta Cométela Unas poquitas Llevamos ahorita Miren ya tienen almendra machucadita Esta ¿Saben ustedes que esa semilla es cara Al comprarla? ¿Eh? Esa semilla esta Porque es bien cara Hay lugares que la compras Sí, ¿Donde vos? ¿Donde voy a buscar? ¿En el super? En Estados Unidos Mi prima compra En el super En la bolsa cae 5 dólares ¿Vale? 5... Como 5.40 la libra ¿De esta? Es bien caro No, la media libra es la cosa Pero de esta almendra Ya la pepita Miren esta Esta almendra que está No, pero es la otra Esta es más dulcita De esta no he callado yo Ay, esta también Es como la semilla El marañón ¿Dólar? Esa semilla es cara Esa semilla es cara también La bolsita es así Un dólar Pero chiquitita Es cara la semilla de marañón Ey, mira Miren bicho La semillita esta La pepita Es buena para el brillo en el cabello Y para la piel No se machuca Gaby ¿Oye vos? Sí Es buena para el brillo en el cabello Y para la piel Es que yo chico Esta semilla en la pepita Ah Le da brillo en el cabello ¿Qué te pasa? Vos te llenaste el dedo ¿Qué te pasa? Se machucó Me di Me di ¿Y para qué te machucaron los dedos? Es que yo la estaba agarrando así Estaba volteando a ver a mi Mincho Cásame la pelada Por andar vigiando a mi Mincho Cásame el bolado que está ahí a Porto y España Mira, hay que hacer el bolado Que le alcance el bolado Mira, yo quiero este chucho Por favor Sí, Jonathan Las cosas le piden por favor Aquí se van echando y se van comiendo Esa es la pelada de... Esa es ¿O no sirve un machucón? A la cabrón dáselo Un gusano Un gusano Un gusano Hay bichos que ricas estaban esas almendras de Gepal Sí Pero vos estás quebrando almendras Ah, bastante va quebrar Te pego Te pego Te pego Si me haces esto te pego Vos no has visto el champú y almendras No te pego Gusano No, vos te la moja en otro lado La babosa dice que le tienen miedo mire Sí, pero es miedosa para eso Gaby ¿Ya has visto el champú de almendras? Te pego no retorne Ya, eh Jonathan, ¿cómo partir las almendras, po? No, mira que machucándola está con él Está estripando Mira como la... Es que mi amor se hacen así, ve Sí, vos, todo me lo estás hueviando, vos ¿Ya has visto el champú de almendras? No Bueno, aquí están los chicos disfrutando Ey, qué rico andar en el campo Ha dicho hallar una almendra, comérsela Si la quieres comértela perdita también Y sabe... Ay, caro, caro, caro La almendra no se pone así Tienes que ponerla de canto Así Ajá No te veas que de canto sale más rico Oiga lo que le digo Mucho menos No, este la almendra pues a la entera ¿Y la ventaja de esto? Que el helado se la come así Se la come, sí Sí Pero si va aquí, sí Porque se le da de canto, ah Es que es de canto, sí No me vayan apartando las bichos Vamos a ver cuántas logran sacar pues Ah, Mincho ¿Ya te comiste a comer boba? Sí, yo comí un montón Tres Es que yo así había platicado con ellos No No Yo así había hablado con ellos Que iban a cerrar para que vos comieras Ah, de verdad O sea que ya los habías contratado en otras palabras Sí, ya están las alimas Es la vez Mincho O sea que ya los habías contratado en otras palabras Ya habías contratado a Chumelo y a las carros Ajá ¿Cuánto nos vas a pagar? Si la estás sacando para todo Yo escondidita aquí sacando almendra con las carros Y ustedes vinieron a descubrirlo Ay, disculpe Flor Nos vamos entonces No, pero No, pero Se sintió mal va No, pero Pero nosotros estamos ayudando Nos estamos de chute Miren No, ya está lloviendo Ay está bueno Vaya a mí Voy con otro Jajaja Sí están Mira el color ve Toda la agüita le cae Mira vos Es que también Ya se han volado manchas Es buena chingada Mira el gran despepa que yo te sacaba Mira el color pues Ya cuantas sacaste Jonathan Siete Este Jonathan Que la puño que tira para delante Esto todo me esta manchando Nunca me gusta Que me la tiran pues Que forma de cariño Por que le gusta chuparla a usted Por que son bien aciditas Es verdad que son aciditas Es que todo sabores Muy buen sabor Y vos por que te gusta chuparla Por que rico No me preguntaron a mi pero ya contesto Es la costumbre de siempre Y le preguntan a Gaby Como sentiste vos Gaby Yo no lo pude hacer para mal Como ¿Cómo sentiste vos? Siguiendo No el contesta pues Yo el contesta Mira Helen Es que vos tíodas chup Vaya cariño Entonces Esa de triparla Le dice la cara Voy a reventar esto y toda la agüita le cae a la cara Fíjense que yo pensaba Yo pensaba antes bicho que solamente los niños Cuando uno esta hipote Le agarraba a andar comiendo almendras Pero cualquiera veo yo que Yo estoy niño también Si No Es de veras que él esta niño Tal vez le trae 8 o 9 A Pablita también Pero ni ese vos Si estoy niño ve Vos por que no lo has visto cuando va allá 8 o 9 es que no vino Vos por que no lo ha Es que a él me ha dejado quedando el campamento Como tiene que quedar el campamento alguien Si estamos Y Guayo también Guayo en este momento se fue a traer un refrigerio por ahí Para que después de que salgamos de aquí Vamos a ir a tomar un refrigerio Antes de comenzar ya a grabar Las otras cosas que se van a grabar Va La sorpresa que tenemos ahí preparada La sorpresa que tenemos ahí preparada La sorpresa que tenemos ahí preparada O sea Y vos vas a Vos no vas a Ey como cuantas llevan ya bicho Ey Ey Hagan así Hagan así como va haciendo ella Ve que una va machucando Y la otra va sacando A Jonathan dejalo vos que la vaya sacando él Solo va ahí se la machucando vos Que es más fácil que vaya para el quebrante Y yo vaya comiendo Ajá No hombre así No micho así No lo van a dejar nada a nosotros Si vos micho no habías machucado No le de mucho machucar 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 Si te ahorita te la machucar la pepa ¿En donde la van echando? Eh Mirad no saben ni donde la van echando Mira Pues como eres solo machucando estaba Mira como hace la choreta Mira Si le he pegado semillas soy yo Ey como él es el castor Ay 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 Delicados los labios pues Me atoró aquí Me atoró aquí ¿Qué es el me atoró aquí? Nadie ¿Por qué este de hecho es tan amplio este de aquí po' ¿Por qué? ¿Esto es el hecho bien amplio? Si si Yo creo que si No Quizás por alguna cosa No porque en el traba O así era desde chiquito Ah en el traba Sacando semillas Comiendo Si estáis conmigo ¿Cómo sentís? Siempre tiene que salir chumelo Siempre Si chute No don Will Yo esto tenía días de no irlo a hacer Fíjate yo antes Cuando estaba de aquí en adelante No sacas conmigo oye Si Ves Si Antes Antes Salía con la abuela La mamá y mi papi Hasta buscar de esos Cuando Los palos se caen O sea O huelan los palos de mágora Que hasta las estas gastando Que son a tu gente No mamitas viejita Si Aca comien a viejita Si A mi me gusta todo eso Ey Ya ha recogido usted Semillas de Semilla de Castaño ahí está un palo de castaño pero no se detendrán porque hubiéramos ido a buscar también se come pero ya está ablegido ya está ablegido es que el minchro es por donde está usted iba que decía y que oye esta si va le dijiste el cabrón acompañémoslo ay putillo no está abogado el bicho o sea que es bien es bien este si yo tengo oído de conejo y algo es como 10 kilómetros todavía 10 kilómetros no si es bien bárbaro si va porque no está haciendo vos no tenés sentido ni alofato no yo no sabía de lo que están hablando yo de que hablamos si que son chutes los dos si te lo lograste vos como lo supon si es una pequeñita cachetón ya te lo lograste no lo comiendo pasas chutes no te hundó la picapas si Jonathan la comió vea yo no me comió ni si le vamos a poner semillas como vamos ya cuantas allá bicho miren que puño espere la vamos a enfocar aquí miren que puño de semillas que antes la echaste si esperate oye porque esta va la cámara la no porque el de la esconde este igual este igual que aquella que dice era para la marjorie ah para la marjorie si asi es este no también diciéndole hey bichos también le quería yo decir a los amigos de los que se creyeron que yo soy tóxico se acuerdan que yo dije que era tóxico pero pero la verdad yo con mi esposa nunca he andado como se llama como de tóxico nunca la 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 que así me gusta a mi es bromear de esa manera a veces hacer usted yo creo que todos ustedes se han fijado aclarándole ahí a los suscriptores que se tomaron a pecho eso diciendo que yo pues soy tóxico va pero no no es no es que yo soy tóxico yo dije ese día pero yo por fregar nomas pero ustedes me conocen yo creo que la gaby sabe bien va que gaby que yo delante de la si usted ha resbalado delante de usted bromeo con la beti como bromeo con cada uno de ustedes y no hay y no hay ningún problema con ninguno y también mis compañeros también bromean con mi esposa como bromean conmigo o sea es parte igual así de que ahí aclarándoles un poquito por si algunos tenían dudas va que yo era qué queriste jonathan dice que esta es una pitita ella no es un bejugo es una pitita esta es una raíz y le pregunta a mi chumillo de aquí es que esta pitita le de no sé es que la pita no duele ah esa si duele ah pues no es pita hey no es pita si fuera pita yo no te viera a abrir hey hoy pregúntale que es pregúntale que es nada y le preguntas y ese pozo no las puede no las puede estripar demasiado juntas van a ir bueno amigos suscriptores esperamos de que ustedes se diviertan con nosotros gracias gracias por estar siempre siguiéndonos y pues nosotros que vamos a seguir comiendo las pepitas de aquí le llaman almendras almendras son de los palos de almendros y de que nosotros vamos despidiendo nos vamos a ver en un próximo vídeo